Villahermosa, Tabasco. 13 de mayo. Arturo Núñez Jiménez, abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, inauguró su casa de campaña en compañía de quienes lo acompañarán los próximos 45 días en sus actividades proselitistas en busca del cambio verdadero que permita a Tabasco retomar el sendero del desarrollo, la justicia, la honradez, la honestidad y la paz social que se ha perdido en los últimos 30 años y que tanta falta hace a los tabasqueños. Las palabras de introducción corrieron a cargo de la senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Y en la inauguración de esta sala de conferencia de prensa que se va a estar utilizando durante los 45 días de campaña, que como ustedes saben comienza el día de mañana. Para que en acto seguido, el candidato diera un anticipo del calendario de actividades y la lista de quienes estarán dando la lucha junto con él por un cambio verdadero.